Música Bueno, pues aquí te hemos extraído un poco de esta clase general. Mientras ellos están haciendo ahora, ¿qué están haciendo? Una cata. Bueno, estamos, para que ustedes se den cuenta, en el gimnasio Okinawa, en Astorga, en la calle León número 28. Estamos con Manuel Ortega. ¿Cuántos años dedicaste a esta actividad del karate ya? 47 años. 47 años, desde ayer, como quien dice, ¿no? Has visto pasar generaciones y generaciones de gente. Sí, de hecho, tengo hijos de alumnos. De alumnos. Oye, me has estado diciendo, mientras estábamos viendo un poquito los ejercicios, que hay gente que ha competido, que son campeones de Castilla y León, chicas, chicos, gente de segundo, de tercero, de cuarto, Adán, y preparándose para un quinto. O sea, que tienes y de dos. Sí, hay de todos los niveles. Tenemos desde Centrón Blanco, que han empezado hace poquito, hasta cuarto, Adán, que son dos alumnos, Arvin José y Pablo Toral. Y Pablo, concretamente, se va a presentar este año a Quíntola. Qué bueno, qué bueno. Y la verdad es que es una maravilla ver este arte marcial, esta forma de entrenamiento físico, que es un entrenamiento completo. Es una actividad deportiva, porque tú decías que no te gusta decir actividad deportiva, más que es defensa personal o es arte marcial. Sí, es un arte marcial. Y como arte, busca la perfección y marcial de la guerra. Sí. El dios Marte, porque se llama arte marcial. De donde procede esta técnica y, bueno, pues que la tenemos muy introducida. Estás en este gimnasio donde estamos habitualmente, vamos, donde estás aquí ahora trabajando, que llevas ya un montón de tiempo también aquí. Sí, 24 años. 24 años. Gente de Astorga, gente de los alrededores que viene, que se prepara desde cinco años, me estás comentando, ¿no? Sí, niños desde cinco años. Y hasta que el cuerpo aguante. Me estás diciendo que tienes 60 y tantos años. 64 años tengo algunos. Y con ganas y como si fuera el primer día. Sí, no fallan, no fallan. Además son los que menos fallan. Sí. ¿Qué es lo que viene buscando el que viene aquí a este arte marcial? Bueno, vienen con distintas ideas, ¿no? En un principio. Hay gente que viene por el estado físico, que suele ser gente más mayor. Sí. Después hay gente que suele venir para una defensa personal. Sí. Porque hoy en día en las calles también está bastante complicado. Está muy preocupada, sí. Y después hay gente que viene porque le gusta competir o simplemente la competición. Entonces, de todas formas, a todos los que vienen de uno u otro suele cambiarles la idea cuando empiezan y ya llevan tiempo, ¿no? De hecho, como le dije antes, Pablo, que es el que más años lleva. Más veterano de aquí. Más veterano de todos. Más veterano de aquí. Más veterano de todos. De Kizora. Que consiguen, pues, no solamente esa estabilidad mental, sino también esa rutina de trabajo, esa seguridad que cada día se va formando gracias a esa disciplina. Sí, por supuesto. El que practica karate no es como el que practica otro deporte, ¿no? Que va a tenis, va a otro a sudar y a pasarlo bien. Y a divertirse y luego a tomarse una sorpresa. El karate es otra cosa. Además, a nivel psicomotriz es muy exigente. Sí. De ahí la concentración que exige, porque en la ejecución de un solo movimiento intervienen muchas zonas musculares de nuestro cuerpo. Y además, que cada una de ellas tiene que ser en el momento preciso, para que se transfiera la máxima energía posible a ese golpe o a esa defensa. Aquí tenemos que lanzar un mensaje. No hay que estar en plenas condiciones físicas para venir. No. Aquí es donde coges la condición física, ¿no? Por supuesto, es donde se... Yo vengo con mi barriga y aquí se me desaparece la barriga, se me quitan los traumas. Sobre todo, vamos a ver, yo me gusta ser sincero con la gente y es lo siguiente. El tema de... Ah, no, es que yo quiero bajar barriga tarde. A ver, si usted viene y entrena, sí va a bajar, pero si no cuida la alimentación, fundamental, ¿no? Si no cuida la alimentación porque es pura matemática. Calorías que meto, calorías que quemo. Si sobran calorías, esas se van a ir. Hay que acumularlas, claro. Entonces, si yo quemo calorías en condiciones, pues sí voy a bajar. Yo lo que sí sé es que vengo aquí con esta disciplina, sí que voy a conseguir una estabilidad emocional que me va a ayudar a mejorar mi alimentación, mi calidad de vida. En su vida diaria, yo se lo digo a mis alumnos, sobre todo a los chicos jóvenes, que a la hora de acceder a un trabajo o a una entrevista, es muy importante con qué actitud vayas tú a ese trabajo o a esa entrevista. Sí, sí. Y esa actitud se la va a dar la práctica del karate. Y se hace en grupo, salen solos a veces delante de los demás. Entonces, esa seguridad y esa decisión a la hora de afrontar algo es mucho más poderosa que si no estás. Bueno, pues este es para ustedes un resumen importantísimo que Manuel Ortega, del gimnasio Kinawa de Astorga, nos has transmitido, se lo transmitimos a ustedes. Y yo creo que deberían de probar, yo creo que hay que venir, charlar contigo un rato, que tú les transmitas ese amor hacia esta actividad y que hay que probar. Hay que probar y se van a enganchar, ya lo verán ustedes. Manuel, muchas gracias y te dejamos con tus alumnos. Vale, gracias. Gracias. Tenemos en La Bañeza un centro interesantísimo dedicado al mundo de la danza, del yoga, del pilates, de todo un poco. Y ahora concretamente os hemos pillado en el momento de danza, ¿no? Sí, ahora mismo estamos empezando ahí un entrenamiento con el grupo de las chicas de primero de la ESO. Bueno, de la primero de la ESO en su mayoría. También las tenemos algunas pequeñas bailarinas que están al nivel de las más grandes. Están a tope. A tope, sí. Aquí hay grupos desde los dos años y ahí vas haciendo equipos o grupitos según las edades y según también el nivel, supongo, hasta llegar a los 18 años, ¿no? Sí, más o menos en función de la edad lo primero y luego, bueno, pues si vemos que alguna despunta un poquito hay que subirla de nivel, también intentando cuadrar sus actividades. No solo tienen baile, pues ya sabes lo que es una tarde extraescolares con las peques, entonces se tienen que organizar un poco. Bueno, pues estamos hablando con Gema, con Ana Gema, que eres la que llevas en La Bañeza, la pionera de toda esta actividad y que llevas ya lo menos 25 años. 25 para 26 ya llevamos. Guau, guau. Tú eres el punto de referencia de La Bañeza para todo lo que es un poco de ponte en forma en esta modalidad, un poquito de danza, baile y luego también lo que habíamos comentado, yoga, pilates y danza urbana, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, pues ya son muchos años de experiencia, ya lo que empezó como aeróbica infantil, pues bueno, los tiempos van cambiando y la danza aeróbica, así por así decirlo, ha pasado a ser danza urbana, contemporáneo, un poquito de flamenco, pre-danza, bueno, así. O sea que todas las modalidades. Todas las modalidades. Yo vengo aquí y me puedo incorporar en cualquier grupo. Ahora vemos que todas son chicas, pero hay chicos también, ¿no? Verás, chicos, vas a ver chicos también. Somos el único centro en La Bañeza en el que tiene bailarines. Es de lo que estoy súper orgullosa. Vamos a rebobinar un poquito en el sentido de que esto nació como una escuela de danza, pero luego también tienes otras modalidades de actividad física. Desde las 10 de la mañana ya tienes equipos aquí. ¿Qué es lo que se hace por las mañanas normalmente? Pues aprovechamos a hacer grupos de pilates y de yoga y luego también gimnasia senior, que ya llevamos bastantes años con el mismo grupo y ahí siguen al pie del cañón. Qué bueno, qué bueno. Y luego supongo que también hay baile senior, ¿no? Sí, también. Hay veces que dentro de nuestra rutina de actividad pues metemos un poquito de baile. Ahora, bueno, la pandemia nos ha condicionado un poco. Sí, un poco recortado, ¿no? El tema mascarillas y todo eso nos ha recortado, pero bueno, vamos a ver si vemos la luz al final del túnel y podemos volver a bailar. Por supuesto que sí. Ana, aquí empiezas a las 10 de la mañana, acabas a las 10 de la noche. En cualquier momento ya me puedo apuntar. Me incorporo a un grupo. Si yo nunca en mi vida he hecho nada de baile, ¿qué tal me integro? Pues bien, porque nos adaptamos bien a ti. Hombre, en principio, normalmente lo que solemos hacer es una prescripción a principio de temporada, sobre todo para el baile. Sí. Normal, para ir creando grupo y que, bueno, pues esta pequeña familia se vaya haciendo más grande. Y yo no hago una prueba de nivel, más o menos por edades, y vamos encajando a la persona, al bailarín en este caso, le vamos a incorporar en un grupo. A ti veríamos cómo bailas, cómo haces y te encajaríamos en el grupo que mejor. Un poco choco, ¿eh? Bueno, no pasaría nada, todo el mundo puede bailar. No hay que hacer ningún casting para venir al estudio. Yo lo que he visto es que en todas las actividades deportivas, ya sea esta, como pueda ser gimnasios y demás, hay muchísimo compañerismo. Aquí también, eso de que unos ayuden a otros, oye, este paso no me sale bien, sígueme a mí. Date cuenta que aquí esto es lo que ves. Entonces, todo el tema de compañerismo y de familia, ese sentimiento está más arraigado. Claro. La gente que viene, los grupos de pilates, no solo en baile, pues se encuentra en un entorno, es una atención más personal que puede haber en un gimnasio. Por ejemplo, en un macro gimnasio, en un gran centro, con más salas. Aquí vienen a hacer pilates, yoga, a bailar, con un grupito. Y cada pequeño grupito forma una pequeña familia y al final hacemos todos un gran conjunto. Está muy arraigado el sentimiento, porque date cuenta que yo no dependo de ningún colegio para crear un grupo. Claro, eso es una cosa importante. Aquí vienen individualmente cada uno. Claro. Igual que para pilates, para yoga. Entonces, ¿qué pasa? Que una vez que salen de aquí, la relación sigue. Yo me he dado cuenta que con todos mis chicos, pues se apoyan, se ayudan en el instituto. Los nuevos que empiezan en el instituto tienen el apoyo de los grandes. Sí. En el cole pasa lo mismo. Entonces, bueno, date cuenta que La Bañeza tampoco es muy grande y nos conocemos todos. Sí, sí, sí. También tengo que decirte que viene gente, vienen, por ejemplo, bailarines de otras localidades alrededor de La Bañeza. Nos viene gente de Astorba, de Alija. Bueno, pues... Por algo será, ¿verdad? Bueno, eso por lo que te has dicho tú, pero sí es verdad. Sí, sí, no, pero por algo será porque después de tantos años con la experiencia que tú has cogido y la gente, lo bien que se lo ha pasado contigo, eso es un boca... Al final, lo que tú dices, el boca a oreja es lo que va. Y, bueno, si hablan bien, pues eso todo se va haciendo una bola grande, grande, grande. Y al final, pues tenemos la suerte de que, bueno, pues en cuanto que el sector no es el mejor momento con todo lo de la pandemia, no es el mejor momento, pero bueno, parece que vamos viendo un poquito los brotes verdes. Cuando veníamos Pablo y yo, ahora al entrar hemos visto un montón de chicos, chicas, preparados para entrar, cómo se van formando los grupos. Eso sí que es una alegría. Esto es como un colegio que están esperando, además prudentemente no se oyen gritos. Es una maravilla. Bueno, porque a lo mejor la disciplina que también intentas... Es importante. Somos parte, no somos los principales educadores de ellos, pero sí que tenemos que intentar colaborar en la educación del peque. Date cuenta que desde los dos, tres años, desde que empieza la escolaridad, ya los tenemos aquí. Entonces, pues digamos que yo soy una parte más dentro de ese aprendizaje de los peques para que vayan creciendo. Esto es lo que ustedes pueden disfrutar en la belleza, un estudio de danza de Ana Gema Quesada, que lleva muchos años, mucha experiencia y como ustedes ven, un gran equipo de gente. Pues me iba a subir aquí, pero como Pablo ya está en marcha, vamos a empezar con esta entrevista. Estamos con Laura. Laura, que estáis al frente junto con tu marido, con Jonathan, de que del Fénix Gym. Sí. Punto de referencia en Astorga. Yo creo que el nombre de la calle es un poco largo para que no sea de Astorga. Sí, pero ¿cómo es? Enfermeras? Enfermeras mártires de sonido. Está súper sencillísimo de llegar. Con un perfecto aparcamiento que además se accede desde aquí directamente, con lo cual, todo a mano. Sí, queda cerca. Me ha sorprendido porque hemos venido aquí, la gente es un grupo de amigos al final. Sí, eso sí. Como se están echando una mano ahí, estamos viendo unos a otros. Es decir, son todos monitores, ¿no? No, lo que pasa es que hay entre ellos, exactamente. Luego al final, pues eso. Se ayudan, oye, sujeta aquí, oye, ¿qué te parece esto? La verdad es que es comodísimo venir aquí y disfrutar. Sí, realmente, pues agradable. Al final decís amigos, está claro. Bueno, pues explícanos un poquito, explica al espectador qué es Fénix Gym. Fénix Gym, que yo vengo aquí, ¿a qué? Bueno, Fénix Gym, pues no deja de ser un gimnasio. Se fundó en el año 2006, con lo cual ya llevamos un rodaje. Tienes un rodaje, exactamente. Sí, entre los dos, pues intentamos dar, él es más especialista en artes marciales, con lo cual él, sobre todo, da las clases de artes marciales, aparte de, bueno, pues ayudar un poco en sala a todo el mundo. Yo, sobre todo, hago, pues yoga, pilates, algo de gimnasia de mantenimiento también, para señoras mayores. Y, bueno, pues el resto tenemos ahí un par o tres de monitores que nos ayudan. La verdad que la mayoría de los monitores llevan con nosotros, si no desde el principio, prácticamente. Y luego, pues por lo mismo, porque también se crea un ambiente agradable, ya llevamos muchos años juntos, estamos todos cómodos y bien. Pues actividades, en principio, la sala de musculación, pues como su propio nombre indica, exactamente, en principio se viene a hacer fitness, a hacer musculación. Y luego, pues... Siempre con personal, que puedas preguntarle, oye, ¿qué te parece? ¿Cómo cojo esto? Parece que me he hecho daño el otro día. Siempre hay un monitor, bueno, dependiendo de la hora que vengas, pues habrá uno u otro. Luego siempre también mandamos, o por bien por WhatsApp, o bien, si la prefieren impresa, rutinas. Ah, qué bueno. Un poco específicas con lo que tú buscas. Hay gente que quiere perder peso, pues se hace una rutina. Yo mantengo una entrevista contigo, con tu marido, con la persona que nos pongas delante, y explico un poco qué es lo que quiero. Oye, pues parece que ando un poco anquilosado, ¿qué tengo que hacer? Gente incluso que viene con patologías, o gente que viene un poco de rehabilitación, pues que después de una operación de rodilla necesitan fortalecer el cuádriceps, bueno, pues ya se le hace una rutina específica para eso. Específica. No es lo mismo, lógicamente, una rutina para perder peso, que una rutina de una persona que quiere ponerse, bueno, pues ganar masa muscular, ¿no? Exactamente. Sí. Entonces, pues lo primero que se hace es hablar un poco con la persona del objetivo que tiene. Y, bueno, pues conforme a eso, se le crea una rutina un poco específica para él. Sí. Luego estamos hablando que tenemos ahí unas salas en las cuales ya son salas dirigidas para trabajos específicos. Exactamente. Me estabas comentando de yoga, qué más cosas tenemos. Yoga, tenemos yoga, pilates, hay tonificación muscular, que es un poco, pues GAP, que se llama también, son sobre todo ejercicios específicos para mujeres, para tonificar glúteos, abdominales, piernas. Se hace con materiales también, con pelotas, con gomas, con pesitas pequeñas, un poco para tonificar, un poco en general. Hay también cross circuits, que es algo parecido al crossfit, pero bueno, es como un circuito con materiales un poco más cañero, digamos. Sí, sí, para que quiera ya darle una vuelta de rascar. Exactamente. Una vuelta, exactamente, sí. Luego para niños, pues hay kickboxing, defensa personal, en la que se hace kickboxing y se hace también jujitsu, que son más, pues, el tema de agarres, con kimono, bueno, el tema de llaves, etc. Y zumba, o bueno, no es zumba, en realidad no es zumba, es algo parecido al zumba, pero es un cardiodens, sí, un cardiodens, se llama para niños. Claro. Lo tenemos tanto para niños como para adultos. Oye, aquí podemos venir desde muy jovencito. Sí, sí. Hasta que el cuerpo aguante. Hay chavales, pues los más jovencitos pueden tener 15, 16, 17 años. Sí, sí. Y bueno, yo en yoga he tenido una señora hasta hace muy poco tiempo de 82. Perfecto. Y tengo algunas de 70, 60 y pico. Y todas las personas se integran, cada una va en su grupito. Exactamente. Y todas empezarán con más o menos actividad hasta conseguir, claro. Sí, sí, sí. Tú tienes, tenéis dos tipos de acceso aquí. El acceso básico, en el cual yo puedo entrar y salir desde las 8 de la mañana hasta las... 8 y media. Desde las 8 y media de la mañana hasta las 10 de la noche, los fines de semana, los sábados, solamente de mañana. Sí. Y luego hay una tarifa premium. Una cuota premium, que le llamamos, sí. Por muy poquito más, también me da derecho... Accedes a todo, a lo que es la sala de pesas y a lo que son todo el abenico de actividades que hay en las demás salas. Oye, yo he visto al entrar un montón de medallas. ¿Qué tenéis, comercialización de medallas o algo? Eso es, bueno, eso es la carrera deportiva de competición de mi marido. Mi marido lleva desde los... Bueno, empezó un poco tarde, ¿eh? La verdad es que si hubiera empezado antes, pero bueno, empezó ya, pues quizá con 27, una cosa así, a competir. Sí, sí. Él siempre hizo artes marciales, empezó desde jovencito, con 16, al karate. Y después, bueno, pues se fue aumentando un poco las disciplinas, con algo de jiu-jitsu, de grappling, que son más llaves. Y, bueno, pues golpeo arriba, K1, kickboxing, con lo cual, en realidad, con lo que compite sobre todo es en MMA. Son las artes marciales mixtas, que habréis visto, bueno, pues en otras televisiones, ¿no? La televisión que está ahora muy de moda, en MMA. Sí, exactamente, que se... Sí. Y entonces, pues las medallas que hemos visto al principio, pues son un poco, sobre todo, campeonatos de España. Y, bueno, pues un poco de todas las actividades que él hace. De jiu-jitsu, de grappling, de kickboxing, de K1, etc. Yo veo que tenéis un buen trato, no solamente con los alumnos, entre compañeros. Venimos de la Bañeza, nos han dado recuerdos para vosotros. Sí, nos llevamos bien. Creo que esto es un poco la demostración externa de que, al final, esto es no solamente para fortalecer cuerpo y mente, sino también un poquito la relación social. Social, mucho, sí, sí. Y con eso, pues es lo que estamos diciendo, es la muestra de todo lo que conseguimos si venimos aquí. Oye, darle la enhorabuena, darle la enhorabuena a Jonathan, que le tenemos ahí entrenando. Y ustedes, decirles que también están de enhorabuena, porque aquí es un centro a su disposición, pues para desarrollar lo mejor de cada uno, ¿verdad? Eso es, claro. Muchas gracias, Laura. De nada, vosotros. Otra vez estamos aquí con Álvaro. Álvaro, oye, qué fenómeno venir aquí y ver toda esta gente. Oye, pasan las semanas. Es una pasada. Y cada día más y más, la gente cómo se anima a prepararse, no solamente por mantenerse en forma, sino también por, quizás mentalmente, ayuda mucho. Diversión, sí. La verdad es que nuestro sistema, al final, no solo engancha por el físico que consigues, engancha porque el rato que estás aquí, de verdad, te olvidas de todo lo que pasa afuera. Sí, luego vemos que hay mucha unión entre los grupos, a pesar de estar en distintos niveles. Todo el mundo ha empezado desde abajo, todo el mundo ha empezado de cero, a pesar de haber hecho otras disciplinas, otros deportes, ¿vale? Entonces, todo el mundo sabe lo que vives al principio aquí y todo el mundo se ayuda entre sí precisamente por eso, para que nadie lo pase mal. Sí, sí, la verdad es que yo he visto ahí cómo se ayudan unos a otros. Bueno, pues informándonos un poco. Hay un vínculo. Sí, cuidado que te haces, que te lesionas, ¿qué tal? Bueno, venimos aquí a lo que venimos, que es que nos hables de esta selección que ha habido esta semana, que todavía quedan dos fines de semana. Otros dos. Sí. ¿Qué tal ha habido, cómo has visto el nivel de la gente? Pues la verdad es que ha sido increíble ver cómo la peña se ha esforzado muchísimo. Los ratos que hemos vivido, la verdad es que han sido un poco, ahí ha habido algunos increíbles, ¿vale? Hay gente que no le salían ejercicios. Entonces, ¿qué ejercicios son los que...? Pues podemos hacer de todo, la verdad que podemos tener dominadas, podemos tener cargadas, nos pueden poner cualquier tipo de reto. Al final, vamos a lo desconocido. Sí, sí, sí. Sí, claro, claro. Bueno, entonces, bueno, hemos visto gente hacer la primera repetición en ejercicios que antes no les salía y les ves que con la ayuda y el apoyo de todos los demás animándoles, han estado girando al calle y al final se han quedado y hasta que han conseguido su primera repetición. Es como cuando dicen, oye, que ahora es cuando tengo que demostrar que todo lo que llevo ejercitando, tengo que demostrarlo y sale el link de ellos lo que no ha salido nunca. De repente sale una flor hermosa ahí de algo que la gente va escondiendo. Sí que la adrenalina y lo que hablamos un poco, el apoyo de los demás compañeros, el calentamiento específico. Ya al rato, desde que entran por la mañana, es un ambiente completamente distinto a cualquier otro día. Entonces, ha sido especial, la verdad que ha sido brutal. Todavía está abierto el tema de que la gente se pueda apuntar, aunque no esté aquí, como habíamos dicho el otro día, aunque no esté en este centro, pero si hay alguien que quiere, todavía está atento a apuntarse. Creo que tenemos todavía hoy para apuntarse, porque andan las listas ya que se cierran a la salida del primer entrenamiento. Sí, lo dejan un poco abierto, pero vamos, ahora mismo ya vamos a estar difícil, sí. Bueno, vamos a informar un poco, ¿qué es el evento? No el evento, sino ¿cuál es la filosofía CrossFit? ¿En qué está basado todos estos ejercicios que se hacen en este centro? Bueno, CrossFit en sí, un poco al principio, quien lo inventó, lo inventó para preparar gente, policías, militares, gente muy específica, viendo que era muy efectivo a la hora de conseguir un rendimiento brutal de cada atleta, ¿vale? Pero casos a mayores, pues también se dieron cuenta de que para gente que tuviera muy poco nivel, eran cambios brutales, ¿vale? Nosotros al final les ponemos el cuerpo a tantos ejercicios, a tal variedad, que no solo conseguimos un buen estado físico, sino que además estamos viendo mucha recuperación de lesiones. Se están haciendo estudios ahora mismo médicos de por qué hay muchas enfermedades que creían irreversibles, se están solucionando con la metodología CrossFit. La alimentación, una vez que ves que los atletas incluyen la alimentación, todo esto pasa a ir a otro nivel. Estamos hablando de conseguir una calidad de vida excepcional divirtiéndonos. Entonces ya es el plus, claro, ahí está el tema. Yo siempre me llamó mucho la atención desde el primer día que conocí este centro, porque recordemos que este ha sido el centro pionero CrossFit en León hace 10 años, nos contabas, y que aparte de los elementos que conocemos de siempre, como hemos visto ahí, que hay alguna máquina, pero aquí se utilizan los elementos de todos los días, es decir, desde ruedas a cualquier otra cosa. Todos los elementos además, efectivamente, los utilizamos, pues igual que podíamos utilizarlo, cualquier cosa. Las mancuernas no solo son para hacer bracitos, sino también para llevar, igual que si fueran las bolsas de la compra. Enseñamos a la gente a corregir las posturas. Mira, me viene a la mente un caso de una chica que empezó con nosotros, la chica tenía 55 años, nunca había hecho deporte, nunca había hecho ningún tipo de ejercicio físico, y un día vino encantada, llevaba dos meses con nosotros, porque había llegado desde el supermercado hasta casa sin soltar las bolsas de la compra. He tardado como 10 minutos menos, me decías, claro. Entonces bueno es un poco lo que ayudamos a la gente. Y sin ese daño que va muy torcido con las bolsas a veces. Efectivamente, y luego la resistencia de llegar a ello, claro. Una cosa tan sencilla como es llevar las bolsas de la compra, pero al final es un esfuerzo. Efectivamente. Que ahora mismo, pues no tenemos actividad física en nuestro trabajo. Para nada. Porque no utilizamos, utilizamos carreteños, utilizamos elevadoras mecánicas. Y muchas horas delante de un ordenador y una oficina. Al final estamos, ya te digo, recuperando lesiones y incluso gente movilidad en las manos, dedos. Llegamos mucho más lejos de lo que es única y exclusivamente condición física. Pues esta es la filosofía clásica, esto es AC 3D, Crosby, AC, Álvaro, Parnero. ¿No tiene pérdida? No tiene pérdida. Estamos en Villa Obispo. Estamos en un centro en Villa Obispo, la avenida principal, a mano derecha, esa nave que tiene en la puerta negra. Por tónde, a lo grande. Que entramos por el lateral ese que estás habilitando, con una ventilación, con una situación. Espacio para todos, ya ves, como aquí además podemos mantener distancias de seguridad. Claro. Y bueno, la verdad que esto es ver gente como se animan unos a otros, como están evolucionando. Y que de una vez a otra cuando venimos aquí, no sé, nos da un buen rollo. Hay cambios, que guay, muchas gracias. Entonces es toda nuestra intención, que de verdad la gente venga no solo a tener un buen estado físico, sino a disfrutar, a ver como el cambio de vida es real, a ver como las amistades son distintas. Es otro rollo, como yo digo. Bueno, pues esto es lo que hemos hoy evolucionado un poquito con estas pruebas que estás haciendo de selección de este fin de semana, segundo y el tercero que nos queda ya eliminatorio. Que sea lo mejor posible, que intentes conseguir un buen puesto ahí. Vamos a intentar luchar por ello. Yo desde luego llevo unos meses ya, bueno, todo el año evidentemente, pero sí que los dos últimos meses, dos y medio, han sido muy apretaditos en mi agenda para poder preparar esto. Y tú también te presentas, claro. Callo, sí, sí, claro, claro. Aunque sea solo entre la gente del box. Pues aquí les esperamos. Estamos en AC3D, CrossFit, León, con Álvaro Carrillo. Ameriador, con M Нетспorching. Real. Palo. Son. にはánananananafava. CC por Antarctica Films Argentina